¿Qué representantes tienen esta oportunidad? Tenemos representantes de las empresas privadas, tenemos representantes de los bomberos, Aguas de Choloma, como se los mencioné inicialmente, Cámara de Comercio, la Escuela de Agricultura del municipio y pues empresas como el Grupo Corona, Yildan, Cic Choloma, Honduras, Maseca, Beco, son algunas de las participantes y están muy interesadas en que esta alianza se forme y poder obtener resultados para ganar. Para garantizar la seguridad hídrica en el municipio. Se habla mucho de reforestar, pero también se debe controlar el corte masivo de árboles, como sucedió en tiempo anterior en Choloma, se cortaron millones de árboles, no hubo ninguna iniciativa por ninguna empresa, pues hoy vemos la preocupación, la necesidad, ya que la fuente hídrica de nuestro municipio está agotando. Ante estos eventos, pues estos antecedentes que nosotros ya tenemos en el municipio, es que nos surge la necesidad, desde el año pasado se han venido haciendo reuniones, el señor alcalde está muy interesado en esta solución, en establecer estas alianzas, como usted dice, no se está haciendo nada actualmente en el sentido de establecer alianzas con las empresas privadas, que son parte pues de la búsqueda de estas soluciones. En el caso de esas empresas biomasas que queman pino a diario, ¿son toneladas a diario que se consumen de pino en nuestro municipio? Fíjese que realmente, pues esto es una problemática a nivel nacional, verdad, no solo del municipio, gran parte de ese pino lo traen de otras partes del país, no de Choloma, pero también es algo que no podemos ocultar, es ese interés el que creemos nosotros, que las empresas se generen ellos mismos pues para sus operaciones, que no lo vean como un problema de la municipalidad de Choloma, sino como un problema propio, gran parte del agua que ellos utilizan es parte de su materia prima, si usted ve las textileras la utilizan como materia prima, estamos buscando dentro de esta alianza que se hagan acciones como la reutilización del agua, como la reforestación, como sus campañas de educación ambiental, entre otras.